Música Música Quierele a la afición, que no sientan pena por este torero que ha sufrido su percance, que ha elegido su profesión. Y que voy a luchar lo indecible, por recuperarme, por vestirme de nuevo de torero, porque esta es mi ilusión, reencontrarme con la afición. Música Juan José Padilla ha sido el suceso, ejemplo vital de lucha, el triunfo de la vida y la pasión. La historia de un torero a sangre y fuego, que quiere ser, seguir siendo, y que ama profundamente, al toro y al toreo. Padilla, un torero en toda la dimensión del término, toda una invitación para la obligada reflexión de uno consigo mismo. Porque para gritarlo, ya está ahí Juan José Padilla, el héroe y el ejemplo. En pleno siglo XXI, repleto de dudas y en medio de una sociedad del bienestar en entredicho, agónica por sus excesos. Música Lógicamente volver a la cara del toro, porque no le tengo rencor a mi profesión ni al toro. El toro me ha dado mucha grandeza, he conseguido muchos triunfos, y esto para mí ha sido un accidente, sin guardar rencor a mi profesión ni al toro. Pero volveré de nuevo a vestirme de torero, porque así está escrito en esta profesión, y porque si Dios quiere pronto me voy a restablecer para ello. Música Cuando torea despierta, la emoción en los tendillos, y cada suerte domina, con destreza y poderío. Música Un luchador incansable, al que la afición espera, tú eres el ciclón Padilla, de Jerez de la Frontera. Es un torero valiente, tiene arte y punto honor, y cada tarde se entrega, poniéndole el corazón. Música Con el capote, con la muleta, y con el tercio de banderilla, gran figura del toleo, viva la fuerza Padilla, y cada tarde, donde torea, pone que hace y que maravilla. Música Gran figura del toleo, viva la fuerza Padilla, Música Gran figura del toleo, viva la fuerza Padilla, Amén Lo bonito del triunfo, es la ilusión por alcanzarlo, decía Padilla en multitud de ocasiones. Y el triunfo se alcanzó, vestido de luces, verde esperanza y hojas de laurel de oro, al pisar el ruedo de Olivenza, y sentir la ovación emocionada. Esperanza por la vida, y laurel, con el que siempre se corona a los ganadores. Música El triunfo, es esa imagen, imagen de la fiesta, del torero, a hombros de sus compañeros, a hombros de un mismo pensamiento, respeto y admiración por Padilla. De izquierda a derecha, de frente, meciéndolo como a quien entregó su vida muriendo en una cruz, para después resucitar. Música Toreros, hombres que cuando resucitan, nos hacen sentir más cerca de los dioses, porque ellos viven y los igualan. Porque nuestros ojos, un día los vieron vencidos, rotos, tan a merced de la herida. Y ahora, ahora son verdad, son dogma, resucitan y creemos. Torero, es torero, es la puerta de Toril, recibiendo al toro a Puerta Gallola, uno más corriendo en los San Fermines, y en el ruedo del toro se enamora. Música Ejemplo de la brávula torero, en el mundo del toro conocido, por el ciclón de Jerez de la frontera, espadilla un torero de tronillo. Música Y en el patio de caballos, ya se escuchan las mulillas, y en el patio de caballos, se santiguan las cuadribillas. Música Juan José Padilla, de capote y de muleta, y poniendo banderillas. Música Juan José Padilla, de legendario torero, tus bandoleras patillas. Juan José Padilla, como marca las distancias al compás de bulería, ponle por tu valentía. Torero, 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 Juan José Padilla, Juan José Padilla. Música Y como de grande es el pecho de Padilla, que lo abre más todavía, porque ahí hemos entrado todos. Esto es el reconocimiento incontestable, pleno al triunfo de la vida. De una vida, la de Padilla, que dejó la muerte a un lado, para seguir a su ilusión con todas sus fuerzas. Música Juan José Padilla, se ha plantado en el centro del ruedo, mirando de frente al futuro. El Fuerza Padilla, ha logrado convertirse, en héroe Padilla. Música Música